¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Muy buenas! Aquí AndesGaming en un vídeo más para el canal, en un vídeo de Dragon Ball Legends En un vídeo de análisis del nuevo personaje Ultra con el que cierra el quinto aniversario del juego Que no es ni nada más ni nada de Metro, ya lo sabéis, evidentemente que es Bellito Blue Es un Bellito Blue que como podéis ver, bueno, lo hemos podido sacar a una estrella roja Bastante contento con ello, ¿no? Y gracias a ello pues ahora también podemos analizarlo para vosotros con estos stats que vais a ver a continuación El personaje, ¿vale? Va a definir, mejor dicho, el metajuego del PvP en los próximos meses, meses y muchos meses probablemente, como ha sido Black Veremos a ver hasta qué punto este define también ese meta, ¿no? Pero bueno, vamos a analizarlo, vamos a explicar un poquito cómo funciona este Bellito para que intentéis el potencial tan vasto que tiene Y las capacidades del mismo, ¿no? Vale, por lo pronto, bueno, como podéis ver, su nivel de poder, ¿vale? Sin contar el extra, está casi en torno a 1.400.000, yo lo tengo sumado por esos extras, sumado de porcentaje por los títulos Y vamos a ver, etiquetas, acciones de defensa, si la dice satisfactoria, este es nuevo, este es único Perdón, este es una etiqueta única para él en este caso, que lo que hace es que si realizo la maniobra adicional durante la animación Sus capacidades cambian, en este caso, ahora lo leeremos más adelante, cuando tira la ultimate sale una acción en la pantalla En la que vas a pulsar repetidamente la pantalla para que cuantas más pulsaciones hagas en el tiempo estimado Va a ser más poderoso ese ataque, ¿no? Entonces, eso significa la etiqueta, ¿vale? Destreza definitiva, que por cierto, eh, vale, destreza definitiva, eh, se refiere a la última, yo entiendo Cambio protector físico, strike, eh, ah, o sea, protección físico con strike Joder, no me sale, estoy nervioso, es que todavía estoy con el cuerpo de la summon que hemos tenido y tremendo Eh, acción de cambio protector propio, anulación de desventaja de afinidad, medidor único Que el medidor único se rellena varias veces y que va a permitir, eh, ganar, eh, una cierta cantidad de daño Además de otros beneficios que también nos pasaremos a leer Destreza física con escudo, es decir, tiene blast armor, es sanador, cura y cura a los aliados también En determinados casos, y tiene contraataque, vale Es strike, como hemos visto, del episodio arco del truco del futuro Eh, destrezas repartidas con strike y blast y todas estas categorías que son las de cualquier bellito en este caso Bueno, en este caso bellito blue, que es el del arco de truco, ¿no? Vale, destrezas, el puñito, la strike, eh, infunde al enemigo daño recibido 10% dentro de 15 counts como degradación de habilidad, ¿vale? Le mete un debuff de que va a recibir más daño dentro de 15 counts cuando tiramos la física, ¿vale? Y como hemos dicho antes, tiene blast armor Cuando tiramos la otra, eh, pues quima 5 al ejecutar Son cosas diferentes, eh, y es decir, te beneficia el blast que cuesta más caro que el otro, evidentemente, cuesta 10 más caro Pero te va a hacer recuperar si no tiene otra cosa, o sea, se compensa, ¿no? Está muy bien La especial attack infunde daño, inflige, mejor dicho, daño cortante extremo al enemigo Daño de técnica especial más 30% dentro de 3 counts al ejecutar Más 100% de probabilidad de infligir ultrahermorragia Que es la misma habilidad de hemorragia que tiene, por ejemplo, black ultra Y tiene blast armor también en la habilidad de esta, ¿no? En la habilidad de especial attack Eh, la verde, ojo a esta, ¿eh? Tiene su cosa Infunde cuando se ejecuta, más 15% de recuperación de salud propia Anula la desventaja de afinidad Y sella el rising rush del enemigo 5 counts Es la primera carta verde en todo el juego que te sella el rising rush Así, eso de golpe Y luego, lo que hace es adoptar una postura ¿Qué pasa si nos golpea con la postura? Pues, en ejecución de contraataques Contra acciones de tap, un toque de estreza física y de energía De las 3, ¿vale? Y eso es lo que lo hace también tan bestia y tan especial Eh, infunde los siguientes efectos Destrucción de una carta propia y robo de una carta técnica especial En la cual podemos combar ¿Vale? Solo pasa una vez, la primera vez Ki más 50 Que ya de por sí, eh, no, no nos está dando Ki, ¿vale? Así que Ki más 50, ¿cierto? Infunde cantidad de recuperación de salud recibida Menos 100% como degradación de habilidad Es decir, no puede curarse durante 10 counts Y se puede combar con técnica especial Y también con la técnica definitiva o ultimate Así que, ojo a esta cartita verde Que es verdad que es de postura A mí las de postura, mmm... Son difíciles de encajar Pero si tiene la habilidad suficiente Y el rival cae en la trampa Eh, cuidado, eh, cuidado Lo bueno es que sea de blast también Y el blast sí es más fácil de encajarlo De encajarlo al rival, quiero decir, ¿vale? La ultimate Inflige daño contundente supremo al enemigo Infunde los siguientes efectos al ejecutar Daño infligido del daño definitivo Más 20% entre 3 counts Al atacar, anula el efecto de recuperación del enemigo de salud Cuando esta llega a cero, es decir, anti-zombie Al aceptar, inflige parte del daño infligido A los luchos de en reserva Es decir, hace daño también a los que están en el slot De reserva en el banquillo del rival Y se ejecuta acción de destreza Mientras acierta Infunde los siguientes efectos Si logras pulsar el botón más cantidad Desde lo que hemos comentado antes Cuanta más veces pulse durante ese tiempo Que te van a dar para hacerlo Va a aumentar el daño, como dice aquí Y destrucción de todas las cartas del enemigo No sé si... Esto no lo sé Si destruye 1, 2, 3 o 4 cartas En función de la cantidad de veces Que eres capaz de pulsar Eso no lo sabemos todavía O al menos yo no lo sé todavía Bueno, y tiene Blast Armor Como hemos dicho las anteriores Y las habilidades Bueno, la principal La Main Ability Destrucción de una carta propia Y roba la carta de destreza definitiva O sea, la Ultimate Recuperamos 30% de salud Y Kima 50 Cancela degradaciones de habilidad Y estados alternos propios O sea, nos limpiamos de buffos De buffo, perdón E infunde un refuerzo de habilidad propia Que debilita un 50% El efecto de reducción de daño O reducido del enemigo Es decir, si el enemigo tiene una reducción de daño Se lo reducimos a su vez Un 50% menos Para hacerle más pupita Más daño La habilidad Ultra Que la tienen todos los personajes Ultra ¿Vale? Si lo ponemos de líder Más 30% de daño Y más 30% de velocidad de regeneración de Ki Y si lo ponemos de compi En vez de líder Más 5% a todos los guerreros fusionados Más 5% de daño Y más 5% de velocidad de regeneración de Ki Es el tercer personaje Es el tercero, ¿verdad? 1, 2, 3 No, es el cuarto personaje Ultra Fusionado De guerreros fusionados Llega un punto en el que ya Como todos tienen esta habilidad De más 5% Si no eres líder Ya sumando, sumando Estaríamos hablando de que le sumarían Si tuviéramos los 4 Ultras en el mismo equipo 20% al líder Más 20% Más, perdón Más 15% Los 3 restantes que están en el banquillo Lo que haría que el líder En tal caso llegara a un máximo ahora mismo De 45% Si, no me estoy equivocando Y los 4 personajes son de Le dan a la habilidad de guerreros fusionados ¿Vale? Creo que sí Vale Bueno La habilidad Z ¿Vale? En el caso de tenerlo en una roja Es más 3% para guerreros fusionados Y ataque y defensa físicos Básico Más 38% para guerreros fusionados O futuro Vale, evidentemente esto ya sabemos A lo que está enfocado Llevarla al máximo de estrellas rojas Es más 5 y más 42 Respectivamente a las habilidades Que hemos comentado con anterioridad Habilidades únicas Aquí viene la chicha del personaje Vale Primero Infunde los siguientes efectos Al comienzo de la lucha Daño más 150 Así de gratis Pega como Cristo Vamos Daño físico infligido Más 30% Para el daño de Strike Daño recibido Menos 70% Estas 3 que hemos leído De forma inamovible No se pueden alterar Velocidad de robo de cartas Más 1 También inamovible Y luego velocidad de robo de cartas Más 1 Durante 30 Es decir El inicio Va a ser un inicio fulgurante En cuanto a hacer un combo largo Porque tenemos más 2 De velocidad de robo de cartas He visto combos muy bestias Con este personaje En plan robo cartas Robo cartas Y además que el kill Lo va medio recuperando Si hay blast de por medio Las cartas en los costes Como habéis visto Se reducen en menos 5 Así que las cartas de Strike Van a valer 14 Está cachondo Está bastante cachondo Infunde refuerzo de estado Que anula el efecto De restar el fetal Del dragón del enemigo Durante 60 counts Es decir No nos pueden quitar Dragon Balls Con habilidades del rival Eso está muy bien Para asegurarnos el Rising Infunde refuerzo de estado Que anula el efecto De restar el fetal Es decir Durante los 30 counts Primeros No Bueno Durante los 30 counts Primeros O cuando entramos en lucha No nos pueden tampoco Tirar las cartas Que tenemos en mano En ese momento Y Aparte también Infunde los siguientes efectos Cuando entramos en la lucha Robamos cartas De destreza física Está perfecto Para continuar el combo Si venimos cambiando Velocidad propia Regresión de aquí Más 20% Infunde anulación De la acción principal Del enemigo Durante su cambio de protector Como refuerzo de estado propio Es decir No Anti-Strike Anti-Cover Perdón Sella La cadena devastador El enemigo 5 segundos Metemos al personaje Y no puede hacer Rising Red Durante 5 segundos La misma habilidad Que tiene la carta verde O sea Podemos de dos maneras diferentes Anular el Rising Del rival Y esto está muy interesante Reduce a cero El medidor de evanescencia Del enemigo Una vez Es decir Si el personaje Empezamos con el personaje En la partida O Lo metemos La primera vez Desde el banquillo El 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 banish No lo va a tener Eso está muy bien Porque El El truquillo De hacer que no pueda esquivarnos Y podamos Encajarle el combo En la medida posible Así que Muy pro Estas habilidades Para empezar Y todavía queda mucho más Además Cancela degradaciones De habilidad Y estados alterados De aliados Si hay 3 luchadores De enemigos Vivos Si en ese momento No hemos cargado ninguno Se limpia también Infunde los siguientes efectos Cada vez que confrontamos Un enemigo Es decir Si el enemigo Hace un cambio Por ejemplo Y entra otro Ki más 30 Al enemigo Probabilidad de crítico Menos 15% Como agregación de habilidad O sea Vamos a tener un 15% Más de probabilidad De que los ataques Que le peguemos Sean críticos Sella las destrezas De técnica especial Del enemigo Y no pueden ser Ejecutadas durante 3 counts Así que genial Le frenamos La acometida Infunde los siguientes efectos Cuando recibo un ataque De destreza En el enemigo Si tengo 50 o menos Por ciento de salud Cuando estoy en lucha Y solo una vez El 30% de recuperación De salud Anula desventaja De afinidad Del daño recibido 30 counts Esto es muy bueno Contra enemigos De color azul Porque nos va a dar Exactamente igual Lo que esté por delante Te agrega una esfera Del dragón Dragon Ball gratis Y cancela Limpia de buffos Vale Muy bestia Todo lo que he leído Muy bestia Todo lo que Lo que después En ejecución Dentro del combate Es capaz de hacer Luego El enemigo sale despedido Lejos y ejecuta Un cambio protector físico O sea Un cover Ay Si un cover No un cover No es la palabra Ay O sea El El strike De este O sea Te pega strike Tu coges Pong se lo devuelves Vale Y es compable Con técnica especial Aumenta el medidor único Cada vez que uso Carta de destreza Cuando esté en lucha Cualquier tipo de carta Nos aumenta El circulito La barra de circulito Y cuando está al máximo Pasa lo siguiente Robamos Carta de destreza física Más 10% de recuperación De salud Y ki más 50 Daño un frígido Más 50% Durante 15 count Velocidad de regeneración De ki más 40% Durante 15 count E infunde Adonación de la acción especial Es decir No cover change Al enemigo Durante 5 counts Y esto es cada vez Que el circulito se rellena Porque se rellena Se vacía Se rellena Se vacía Genial Todo bien Luego Infunde los siguientes efectos Cuando ejecuto Cadena devastadora Me agrega una dragon ball Es decir Y si estoy en lo cierto Tiramos la racing rush Y cuando la racing rush Se ejecute Le demos o no Le demos al rival Vamos a tener Una dragon ball ya Para ayudarnos A tener la siguiente racing rush Lo antes posible Velocidad de regeneración De ki más 40% Anula la desventaja De afinidad Durante 10 counts Esto viene bien En lo defensivo Bueno En lo ofensivo Quiero decir Perdón Y al atacar Anula el efecto del enemigo De recuperación de salud Cuando esté llegando a 0 Es decir Si tiramos la racing Si tiramos la racing Y le damos Y lo matamos Y es zombie No Se cura el zombie O sea Genial todo No hay zombie que valga Y Si abatimos a un enemigo Pues Nos rellenan El banish al 100% Y menos Y 10% de recuperación de salud Para los aliados Que es el momento en el que Los aliados se van a curar ¿Vale? Cuando hemos dicho que es un sanador Lo decíamos por Esto ¿No? Aparte de darse Vida cuando tiramos la main También va a hacerlo Cuando tire A un rival Afuera del combate ¿No? Vale El resto Evidentemente son limitadas Porque son del evento Actual del quinto aniversario ¿Vale? Vamos ahora a mostraros Que equipamiento Le pondríamos Y que equipos Que hay bastantes Pueden encajar Dentro de este Ultra Bueno Vamos a comentaros Muy rápidamente El equipamiento Primero Aunque ya veis El equipo que estamos Ahora mismo viendo En pantalla Es probablemente El equipo más Obvio de hacer Un equipo de futuro Pero vamos a empezar Primero por el equipamiento Y vamos a empezar Primero por lo que Nos recomienda el juego Porque el juego Nos recomienda Lo que estáis viendo Ahora mismo por aquí ¿Vale? Alguna cosita Yo puedo estar de acuerdo Y de hecho lo estoy ¿Vale? Que es por ejemplo Esta de aquí Esta de aquí De hecho la tenemos nosotros Como podéis ver Y la verdad es que Creo que le va como anillo Al dedo Sobre todo porque Que da un ataque físico De hasta el 35% Que va perfecto Aparte gana una cantidad De defensa interesante Lo cual pues no le viene Nada mal Y bueno y aparte arriba Pues tiene una propiedad De crítico mayor Que para el daño Que hace es perfecto Y velocidad de regeneración De aquí Que no le va a faltar Desde luego Esta para mi Es una de las obligadas Esta es la nueva Que han puesto A partir del día de hoy ¿Vale? Que la vamos a conseguir En el En el evento De equipamientos definitivos De los legendarios De estos Y bueno y está muy bien Va para guerrero fusionado rojo Directamente Va a darle un 30% De daño físico Y vida Más daño para ultimate Más defensa básica Y más defensa de energía O sea tanto de energía Como de física Así que súper genial Para esto Este para mi también Tiene que ir obligado Si o si Vale Y luego el tercero Yo creo que este Encajaría bastante bien ¿Por qué? Bueno Pero hay que moldearlo El problema de este equipamiento Es que El problema es que No nos salga lo que queremos De entrada ya Te da ataque físico básico Del 10 Y daño de técnica especial Más 10 Bien ¿Vale? Luego Nos tiene que salir O físico o de energía Hasta un máximo modelo 25 Y luego abajo Punto de vida más 10 Y daño de técnica de infinidad Más 10 Que sumado Ah no Me he equivocado Técnica de infinidad La última Es esta de más 10 Y aquí arriba La especial ataque Esta está muy bien Porque es Un equipamiento Súper ofensivo Pero súper ofensivo Y te da un poquito De vida además ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Después podemos mirar aquí Por ejemplo Lo que nos da también Posibilidades Esta quizá un poquito menos A mi esta no me gusta Particularmente porque Da más 30% De de daño físico Aquí le resta un poquito De defensa de energía básica No mucho Pero bueno Y ya por eso Digamos que es más llano Este equipamiento No me termina de convencer Los otros directamente Tanto Wiss Como el gato Como Karin Yo prefiero O sea el gato No está mal ¿Vale? El gato Karin Está bien ¿Vale? Vas a ver que va Condicionado a Un equipo de energía divina Y no tenemos por qué tener El equipo condicionado De energía divina Es decir Ahora cuando venga La bonanza Y digas ¿Qué equipamiento Me puedo ir haciendo? Pues esto que te estoy comentando Es una buena posibilidad Wiss lo bueno que tiene Es que tiene stats Relativamente altos Para otras cosas Que no es ataque físico Como por ejemplo El crítico Más 15% Y defensa física Más 18 Pero si queremos ir a full Con Si queremos ir a full Con el tema de la De la vida Perdón Del daño físico No recomiendo eso Además aparte Por supuesto ¿Vale? Si hacemos esto Muy rápidamente ¿Vale? Evidentemente Lo que nos va a salir Solo también En cuanto a equipamientos Es Que esta ¿Vale? La del premio mensual Aquí le está dando 30% de daño físico Aparte de todo Bueno miento Tinta no Hasta 45% de daño físico Esta creo que hay que ponerla Si o si Si queremos ir a full Con el ataque Y la defensa Que también se va a poner Hasta en un 30% De la física Yo lo veo ¿Vale? Aparte Este equipamiento A mi particularmente Me gusta Y no está entre los Destacados ¿Vale? Quizá porque es un poquito Más llano Pero da un buen crítico ¿Vale? La energía Básica hasta el 20% Que se puede Que se puede Digamos Determinar Que es un buen número Y el daño físico Más 35% Es de los más altos De todos En una sola ranura A mi este Yo se lo pondría Sinceramente Y este Bueno y después Tenemos este trunks Que ha llegado Hace relativamente poco Puede darle Hasta un máximo De un 25% De ataque físico Si hay dos o más Luchadores de tipo físico Y da buenos stats Esta ¿No? Es repartidita y demás ¿No? Pero se puede reemplazar Tranquilamente por cualquiera De las que hemos dicho Con anterioridad ¿Vale? De hecho incluso esta Que la dieron hace relativamente poco También en la primera parte Bueno en la primera parte No perdón En un evento anterior Al aniversario Esta no está mal tampoco Porque al ser Energía divina Ataque de energía propia Ah pues no Ya no me gusta Nada No he dicho nada Vale eso por ahí Eso por ahí con respecto A el equipamiento Sale solo prácticamente Con lo que estáis viendo Es buffarle Potenciarle el ataque físico Todo lo que podáis Con los equipamientos Que estáis viendo Que hoy hemos mostrado Y con eso en principio Va que chuta Sin ningún tipo de problema Y con respecto A los posibles equipos Que pueden ir ¿Vale? Si tenéis a Black Ultra Para mí es obligado Porque se lleva Muy bien Por cierto Este no es el que yo quería Ahora ¿Vale? El Black Ultra Se lleva muy bien con él ¿Vale? El de líder Se va a dar más de 100% Pero es que Black En el banquillo Da un 5% A todos los personajes De tipo futuro Así que se va a ver Beneficiado De ese bonus Así que genial ¿Qué más? Bueno Para mí Tiene que ir A mí el equipo titular De futuro Tiene que ser este Debe de ser este Sale solo Como podéis ver Es que ya Ya no solamente Digamos porque Es el clásico ¿No? Y más odio A Black No se lo puede tener Pero es que Ponen personajes Que también van condicionados A que oye Es que tienes que hacerte Este equipo Porque este Te lo estamos pidiendo A gritos ¿No? Bueno También es porque El banquillo Con los Zenkai Sale muy fácil ¿No? Porque podemos poner Perfectamente Estos tres Que estáis viendo aquí Y el equipo Ya estaría hecho ¿Vale? Tenemos ahora mismo Un 3300 De bonus de habilidad Que si le metemos Equipamientos Al azar Sube a 4500 El equipo Se queda muy fuerte Muy 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 fuerte Yo creo Que este es el equipo Ideal de futuro ¿Vale? Se puede ya Hacer variantes Podéis meter Al Black Rosé Si queréis El legendario Por Si no tenéis Al Black Ultra El legendario Va a funcionar Muy bien también Así que Pero sin ningún tipo De problema Los metéis Y después El banquillo También sale solo Porque está el Zamas Fusionado Que también sería El Bench De este personaje Y funcionaría muy bien ¿Sabe? Una cosa así ¿Vale? Por ponerlo en contexto Y de hecho Da mejor porcentaje Se queda en 5000 Se queda en 5000 Evidentemente Tengo a 14 a Black Y Se beneficia Más los personajes Que el Black Ultra Porque no lo tengo tan alto Pero Con esto Pues también Yo creo que iría de lujo Pero de lujo De verdad lo digo ¿Vale? Esto sería un equipo de futuro Tranquilamente También está la alternativa Del Trun Que como tiene Zenkai ¿Vale? Se lo podéis poner tranquilamente Y puede funcionar Puede funcionar También bastante bien ¿Vale? Estoy hablando de Este de aquí ¿Vale? Y no habría ningún problema Al respecto Así que también Lo tenéis como Posibilidad Quedando el equipamiento Pues también entro a unos 5000 Un pelín menos Pero Bastante Bastante OP ¿Vale? Esto sería un equipo de futuro ¿Vale? Evidentemente Otro equipo que sale solo Es el equipo de fusiones Y es que el equipo de fusiones Tiene una de las incorporaciones Más interesantes Que ha tenido Que ha tenido en mucho tiempo Hace mucho Que nos salía un personaje Bueno en fusiones Pero bueno de verdad ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos Evidentemente Tenemos también Más ultras ¿Vale? Y tenemos por ejemplo A este A Gogeta Blue Que si ya Estabais diciendo Donde está A Gogeta Blue Pues volverá también A verse En el juego Gracias a su A su nuevo amiguito Que se va a llevar muy bien Por cierto Y a partir de aquí Pues ya podéis montar El resto del equipo Tal y como Más os guste En este caso En este caso Eh Quizá Pues no me sale otra cosa Que meter a lo mejor Ahora mismo Con lo que tengo Porque lo interesante Sería probablemente El tercero Meter a Super Bellito Que yo no lo tengo ¿Vale? Super Bellito no está Pero Eh Quizá El Super Gogeta Por aquello de Pues a lo mejor Lo hace el avión Ya se ha quedado Un tanto desfasado Defensivamente Es verdad que no funciona Muy bien Super Bellito Tiene más truquillo Yo creo que Super Bellito Va a funcionar mejor Pero bueno Esto también es factible ¿Vale? Vamos a Como no tenemos a Super Como no tenemos a Super Bellito Lo dejamos así Y pondríamos ahora Evidentemente A Super Gogeta De Zenkai Para el nuevo Para el morado Pues Super Bellito Por supuesto Y el azul Si tuviéramos el amarillo Podíais meter Perfectamente A Gotenx Por ejemplo Que se va Creo que se beneficia Gotenx Del Super Bellito Amarillo A ver Quiero verlo Para confirmarlo Ahora Si Guerrero fusionado Perfecto Podíais meterlo Si tuvierais a Super Bellito Pero si no lo tenéis Y queréis meter a este Pues también podéis meter Por ejemplo A este Zenkai Y haz el avión Perfectamente también Estoy mirando Estoy mirando Estoy mirando Porque También a lo mejor Os interesa ¿Vale? Coger y meter a un jugador A este de aquí ¿Vale? Que le da doble Zenkai Al rojo Y la verdad es que Para el equipo de fusiones Para ver el verdadero potencial Del equipo de fusiones Meter a doble Zenkai rojo Ya la cosa pasa A mayores El equipo de futuro Quedaría prácticamente Así tal y como lo estáis Viendo Con la alternativa De Meter a Super Bellito Si lo tenéis En lugar del otro ¿Vale? Al final fijaos De que el equipo de fusiones Se ha quedado Un equipo muy de ultras Vamos a aprovechar ¿Vale? Porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Teniendo personajes tan buenos Tan chachis Como Los que hemos tenido En este quinto aniversario ¿Se puede complementar Este personaje? ¿Encajaría este personaje En personajes del quinto aniversario? La respuesta es Sí Pero Con una condición ¿Vale? Sería interesante Mantener a este de líder Entonces ¿Qué pasa? Pues yo haría Dos posibles equipos aquí O un equipo de Torneo del poder Con Goku y Fierce Que tiene que ir Sí o sí Pero sí o sí ¿Vale? Y el tercero ya Yo a Jiren Ya no lo metía Lamentablemente Jiren Con Bellito Blue En PvP En las mesas de PvP Va a ser un problemón ¿Vale? No lo recomiendo Porque os van a destruir ¿Vale? Así que yo aquí ya Barajamos alternativas Podemos meter A A A Huawei a lo mejor ¿Vale? Es buena opción Eh Podemos meter Bueno Si no tenéis a Huawei Y tenéis a Kasseral Pues también Kassel Podía hacer bien Pero ya siendo doble rojo No lo recomiendo Así que yo prefiero Deciros esto Evidentemente Jiren Sería lo suyo Pero Jiren Con Bellito Yo no lo recomendaría Yo haría esto ¿Vale? Si hiciéramos un personaje Un Perdón Equipo de Torneo De Poder A partir de ahí ya El tema está ¿En qué ponemos? Vamos a mirar bien Perdonadme Vamos a mirar bien El equipo del Torneo Del Poder O Representantes Del Universo No sé si podemos Meter algo realmente Interesante Bueno Hit no es Hit El problema de Hit Es que A ver Hit ¿Qué bufaba? Hit bufa Universe Rep Sí Sí puede Sí Pero es que Estamos en la mía No vamos a meter Dos ultra rojos No Hay que complementar Los colores Si te vienes Este Goku subido De estrellas Es buena opción La verdad Yo es que no lo tengo Subido de estrellas Y ahora no me importaría Tenerlo Bueno Tenemos a 17 Es verdad Ya está Yo creo que El personaje Bueno es que está Freezer ahí Freezer azul 17 azul ¿Se puede? Sí Es bueno 17 Y tendría que entrar En todos los equipos Sí Que Jiren está Para llevar las toallas Y la agua Como dice Jopare También Pero Teniendo Freezer ahí En teoría que es el que te va a carrilear el azul Yo soy más partido de meter algo diferente Y lo único que me pide el cuerpo diferente es Algo verde Porque algo morado También está Goku ahí Rojo no Tiene que ser verde O amarillo Y amarillo no lo vas a meter Así que lo ideal Para complementar bien el equipo Particularmente pienso que esto es lo ideal Y luego tenemos ya Pues lo que viene siendo Pues el banquillo El banquillo Pues bueno El Zenkai El Zenkai para Para este Evidentemente Tiene que ser este sí o sí Yo pondría A este Porque también se va a beneficiar Precisamente de la vida A Bellito Blue Así que no está mal ¿Vale? El problema es que este No le va a dar El Zenkai Evidentemente Entonces Para ganar vida sí Pero necesitamos que sea Universo Rival Rival Universe Perdón Entonces no Zenkai verde Este Jiren No, este Jiren no Perdón Tendría que ser No sé que Zenkai verde Hay para el Goku este Es que ya aquí La cosa se pone un pelín complicada No sé No sé Jaja Ni caso Que yo no tengo ni idea de leyes No, no, no pasa nada Si en realidad Es lo correcto Es lo que habrás oído Que me has dicho Que es que Jiren ahora mismo Con O sea Esto los a veces tocan El rojo le mete al amarillo Y si tú tienes un personaje amarillo Ahí para el combate Lo que va a salir mal parado Como poco Así que no No es recomendable Ahora mismo En el meta No va a ser recomendable Pues aquí Partiendo de esta base El equipo básicamente Se quedaría algo así Pero Quizá Quizá Es que si queremos a este de líder Tiene que ser un equipo El resto del equipo Tiene que ser complementado de por sí Lo que sí puedo pensar Complementado de por sí es No tener a este Goku Freezer Pero eso sería otro equipo Porque sería por ejemplo El de Godki El de Godki Si se puede Si se puede moldear Alguna cosita ahí ¿Vale? Pero claro Hay que Hay que Hay que ir al fino con eso Universe Red Para meter a Goku Freezer Tiene que ser Universe Red Oh, oh, oh Eso sí es verdad Ah, bueno Quizá lo que sí te pide el cuerpo ¿Vale? Universe Red Se puede complicar Porque no tenemos ahora Un personaje adecuado Pero Un equipo de Freezer Sí A ver, a ver, a ver Aquí Vale Si hacemos esto Podemos poner tranquilamente Este de aquí Para darle su correspondiente Zenkai a este ¿Vale? Eh, luego la alternativa Pues bueno Hay varias cositas Yo quizá Mmm, 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 mmm Yo quizá Yo quizá Pues El amarillo es que no lo podemos meter Pero este sí se puede poner Y este es bastante Está bastante bien Bastante bien, eh Este Freezer A mí prácticamente es que me gusta mucho Y luego No sé si puedo Buffarlo con algún Zenkai Creo que no Me falta Zenkai verde Para los equipos de Freezer La verdad Pero a partir de aquí ya Pues lo que tenga que ser, ¿no? Ahí, por ahí tenemos a Cooler Pero no nos sirve Así que nada Ya sería cuestión de ver Cuáles son los Que más buffos nos darían Para meter un equipo de Freezer Pero esto Esto que estáis viendo aquí Esos tres que estáis viendo ahí arriba A mí me encajan, eh Me encajan bastante Podía valer ¿Vale? Doble morado Sí O si no el verde, ¿no? El morado puede ser el Zenkai Pero si no el verde Y yo creo que aquí ya Dos personas que te buffen mucho Pues uno debe ser Cooler No este Cooler El otro Este Por cierto, voy a ordenarlo adecuadamente Por si estoy categorizando Es mejor que lo haga por nivel de poder Para ver los más potentes Ahí está Este Cooler yo creo que va Encajaría más o menos bien Y luego ya, pues No sé Si le daría a lo mejor Otro tipo de Zenkai Ivo IvoCard Muchas gracias por el follow Bienvenida a Nesgaming Si le meteríamos otra cosita No lo tengo nada Aquí ya no lo tengo verdaderamente Nada claro Que sería lo mejor aquí, la verdad Hombre, este El Cooler azul le daría más buffo Al Goku Freezer También es verdad Se queda un pelín por debajo Sí Y ahora Ahora sí Vamos a ir con Godki Que Godki Vamos a ver qué alternativas nos dan No está mal el Godki, eh No se queda mal el Godki Eh, 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 eh Energía divina Energía divina Aquí Godki tenemos Tenemos A ver Bueno Black entra en Godki Evidentemente El Black Ultra Se puede poner No pasa nada Zamas también Hemos dicho antes Equipo de futuro También es equipo de Godki, ¿no? Y también este es equipo de Godki Evidentemente Entonces ya estos Entrarían, ¿no? Pero no juntos Aquí ya cambia la cosa Yo aquí Si hiciera esto A lo mejor se pondría Black de líder, ¿no? Para que los demás pillen buffo Pero Claro No es lo que estamos buscando No es el objetivo, ¿no? Además Eh, quiero buscar alternativas Cositas de Godki Que pueden ser interesantes Aparte de lo que hemos mencionado Este está más de Godki También Podría entrar Eh, ¿qué más? Bueno Eh, Zenkai evidentemente Sí Este CDG Entra También este Black Aunque no buffa este Estaría interesante Este Es que Gogeta Blue Lo que está buffando Es a Fusion O a Saiyan Entonces Mmm Cuidado Eh, Godki Godki, Godki Tenemos ahí un Ultra Que ya no se usa Que es este Goku Que también buffaría a Godki Pero es amarillo Así que yo lo descarto Particularmente lo descartaría Eh, evidentemente Vamos a tener a este Este se encaja mejor en Godki Este Vegeta encaja en futuro Pero no en Godki Porque su liderazgo Su líder skill No se la da A Godki Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, es que al final Godki y futuro Serían equipos que se parecerían mucho Eh, mucho, mucho, mucho Y al final Los mejores Godki Que hay actualmente en el juego Sin contar los que hemos hablado de futuro Tienen todo Zenkai prácticamente Porque tenemos por ejemplo El Vegeta verde Que va bien El Vegeta amarillo Que va bien Pero es verde No lo quiero El Black Que ya lo hemos mencionado anteriormente El Goku ulti instinto Por supuesto Que le va bien Eh, luego está el Goku Y este Vegeta Que le va bien también Pero ya se ha quedado Un pelín de fasadete Este Black Creo que no le da Zenkai Porque es a Powerful Opponent Correcto Así que no le vale este Zenkai A, al nuevo Bellito Eh, este Vegeta Con su equipamiento nuevo A lo mejor puede hacer algo Pero tampoco Os lo diría muy alto La verdad Mmm Y algún día Cuando este Cosgeta Blue Tenga Zenkai Pues a lo mejor Hasta se puede jugar Pero como es amarillo También lo descartamos Sigue estando Bill Sigue estando topo de fusión Hay cositas, ¿no? Al fin y al cabo Al final como habéis podido ver Al final sale Prácticamente solo Hacer un tipo de equipo O hacer otro tipo de equipo A la hora de Eh, de ver la variedad Que puede tener Pero lo que si ya ha quedado definido Conforme habéis podido ver Es que Está muy enfocado A hacer un equipo O de futuro O de fusiones Porque hay más Hay más sinergia Eh, con este Bellito Blue Con respecto al resto De los personajes Que haceros otros Como GodKey O como O otra cosa diferente ¿No? Poniendo incluso de líder Hasta aquí Hasta aquí el vídeo Del análisis Muchas gracias por haber llegado Hasta aquí Dale a like al vídeo Si os ha gustado Suscribíos Para más contenido De Dragon Ball Legends Y yo os remito Al próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete!